es arte guapo que pasa gente a ver aquí estamos con diana mí tenemos a un subnormal aquí detrás espérate me vas a alejar algo de éste ya sabéis chicos os dejo en la descripción las maestras y las runes te quieres pirar te vayas hostia te vas a jugar con tu hacha top jude pues nada la embolia la embolia me ha callado ayuda a rengar otra vez macho donde está es que no hablas tío no aquí está vale me ha tocado traer una kenny en mid si no me equivoco ahí está tomaco me da a mí que va a estar complicado este mid está complicado este bot yo creo enserio está no es para que lo pimpara no si una nami pudo ser mid creo que una morgana puede ser adc es que la dc que os habéis pillado muy bueno esta op si es que si si la dc que os habéis pillado está roto es mi culpa la verdad es que diane es muy buen campeón la verdad lo juego muy poquito con ella pero es un campeón de la hostia no no déjamela eh loco que tenía a prender tío encima lo ha echado puesta el cabrón cabrón tío no leas no al sur es que si lo hace no hago ni el prender tan 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 espera a ver me he tirado hace bueno voy a pujar tirlo oíste algo, dice que la salud maleta es que ha quitado En cuanto salga el... Bueno, no, ese bloque es tuyo Es el primero, ¿no? Voy a guardar acá, Raul Está súper chingado Mierda Me he pirado, o sea La verdad es que no sé qué coño ha hecho ahí, Keren No sé por qué se adelantó tanto Fue en plan que a fiesta Pues te reviento Tienen dos APs Sí, porque es Juani No creo que vaya Voy a pillar de primeras esto Toma el CD La próxima Aurelion Un saludo, Sensei Sensei, la Fran, Alejandro también Gracias por mi streaming Y sí, tengo que traer a Aurelion Que la verdad es que me lo habéis pedido bastante Me lo habéis pedido muchísimos Me acuerdo que en la S6 La pedís un montón y ahora ¿Qué va? ¿Qué dices, Aurelion? Yo la S6 la traje una vez Lo traje en Tobi y luego ya en mid justo al final Cuando ya en partidas con él perdiste Mujo Y después ganaste una y ya dejaste jugar Ah, claro, pero porque joder, teníamos más mal la suerte Es ese mid, eh No sé dónde está esta ¡Ay, coño! Mira Ya me mató Estéis haciendo amigos Estoy yendo, ¿vale? Voy, 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 voy Baitea, Paul, Paul Baitea, baitea Hay tres Los me han matado Baitea, nene Pero tú dale, eh Va a volver Kenen aquí, ves No, que perra Joder, es que corro un huevo con esa mierda Tch, shut Shut One A ZK Bueno, pero salve a Morgana Cómo acelera la cabruna, eh Con la cosa esa Shut Nadie se le oculta Toma, le di No, Nerf Wallen, no Nerf T language Eh, Blue sale Vale No, en cuanto salga el Blue A ver si puedes Dármelo Gracias por el follow Hecam De ese seemid, Sandale Vale, no, está aquí, está aquí Está aquí Voy a guardiar Voy al top y le estoy metiendo uno, que no se la creen y es... Uh, tiene ulti ya la cabrana. ¿Quieres que vaya el mismo, verdad? Oye, pues si, me da aquí ese bonito. ¿Como? El jungla... ¿Habéis visto el jungla? Yo aún no. No, pero no está FK. No, no está FK, no, no. A lo mejor te va top, eh. No creo, pero... Mira, está aquí, está aquí, chicos. Bien, no he periodo gorda. Perfecto. ¿Sabes por dónde se fue? Por si acaso voy a caer. ¿No? Ten cuidado porque apenas hay 4. Yo no tengo manales. Esos coches, panda. ¿Quién va a ser? Es cierto. Tío, joder, como yo me lo he hecho. No, pero ¿por qué, coño? Creí que lo mataba con el básico. Qué mierda, no sé, no le di el... El dragón infernal está comido. Vale, al menos se va, va a ser. Perfecto. Bien, bien, bien. Voy a bot, eh. Estoy yendo. Yo estoy yendo a Rengar, eh. Sigue, si quieres. A lo mejor se lo hago ahora. Vamos a probar. Ah, ahí no está la flor roja. Qué pena. Si no, ya habría saltado. No. Acero, dragón, dragón, dragón. Que soy Juan y soy de base. Acero, dragón, dragón. Acero, dragón, dragón. Ay, podría haber vendido el anillo y creo que me habría llevado para esto, sí. Bueno, da igual. Finvio. Bien, tenemos el infernal. Buena. Uy, Blue. Espérate, sí, vételo haciendo que es que aquí hay mucho farmeo. Uy. Voy a robar un par de... Vale, ya. Olí. Olí. Hi. ¿Y ese lag? Ah, no, mira. Gracias, loco. Sí te había tardado tanto. Es que había mucho miner en torre, tío. Oh, eh... Siento LSS. No creí que... Está en toco. No, no, tranquilo, no tienes. No te reportes y ya está. Vale, tío. Qué majo eres, tío. Ya tengo ulti por fin. Me estoy tratando de metear, ¿en serio? Voy a bot. Estoy yendo a bot, ¿vale? Voy por detrás. Estad atentos. Estad atentos. Tu avisa cuando vas para poder... A ver... Meteos... Ya. Iras metiendo, eh. Iras metiendo, irras metiendo. Bueno, chicos. Ah, murió alguien. Ay, murió. Murió la sirenita. Pobrecita. Vas a romper. Siempre me... Me he quebrado en este enamoramiento. Claro, ¿no? Va a ser eso. O simplemente me odia. Vamos, Rengar. Está saliendo en directo, eh. Rengar. 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 Que puedes, que no tiene ulti, tío. Mierda, tío. No saliste del todo. Es que estaba yo aquí. Buena, loco. A ver, si te das que me mató... Ya lleno de dos kills. Se me escucha, ¿no? Que le da a dejar de darle de hostias al micro. ¿Estáis indignados o qué? Voy. No me quites el farmeo. Tú solo la hitean a mí. Ay. Que hacéis... Ah, bueno, vale. No, pero... Tú, parad. Que coño está haciendo el rollo eso, tío. Lo estoy yendo, eh. Vame, vame, vame. Ahí está te atenta cuando... Tú cuando estés ahí en línea y tal... Estate atenta para meter una Q justo cuando llegue el de... Línea, o sea se yo. A lo mejor a esta se la podríamos haber hecho. Piensa que a lo mejor no me esperaba. Ahora es que como viniste en la misma línea Muy bien Oño Mira, mira el quien te ha llamado Oye, lo hizo todo Lo mato, lo mato No, no, tengo ulti La ulti para mí, ¿no? Me morí yo Que la ulti para mojarme a mí, ¿no? Se movió, eh Ya, 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 se movió Ay, Dios mío Pero bueno, eso es lo importante Lo importante es que ustedes vivan y yo muera Claro, claro Ay, Dios mío Estoy haciéndome a mí Mi trabajo Ay, coño, ¿por qué tiró la Q? Pira, va a ser No, voy a pulsar Pulsar a mí Yo estoy en bot, ¿vale? 3-0, por favor No voy a estar orgulloso de mí No voy a estar orgulloso de mí No, no, no me voy y yo ah bueno me voy a poner más vámonos no está mal un saludo a películas un besito a Lorena un saludo a Benja es que está rotísima este campeón oye una cosa pues ahora que lo dices se cortó otra vez chicos lo podéis meter vosotros también en la llamada estamos en la sala del servidor de agogopea así que podéis meterlo pues queme tú y se la queda el otro que cabrón mira quién está aquí si es Juan y... ah mira dale te cuelos te cuelos te cuelos te cuelos que pena la tiro a la ulti la tengo toma ahí dragón sale ya no 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 aparece no no aparece es que por un momento digo si aparece si aparece en el lago nada no pasa nada morga me queda el blue va oye me tiene silenciado o algo no que no te haga que te ignoremos es otra cosa a veces que hablo no lo escucho oye allá cuidado estoy bien por aquí eh ese ese top la última vez que lo vi estaba muerto si ah mira está ahí mira 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 la vete y aquí entra la vete estoy yendo estoy yendo carajo es que meto una bestialidad eh me la vas a decir a mi que soy Gary vale voy joderle el rengar también que ha tirado la ulti y todo tío loco le tenía manía aquí a Killing no ¿algo? vale debe estar tiltadísima ya la Killing está jugando Superman coño la pompa ahhh puto stun y se la cae a Morgana me cago en la hostia maldito stun pero la hostia es la que te dan en la catequesis ¿no? dale ay ¿qué dice este de la catequesis? es que la hostia es el ton de como te hacen la que volvían te dan la hostia en serio joderle otro a ti te voy a dar las dos hostias las dos hostias que rico sale a cartón pero bueno joderle le y llamarle coño meterle que podéis Tengo que meterle siempre yo y soy yo el que está grabando Cabrones Yo lo agrego Gracias Arrastra la ley y métele la sala en la que estamos Y ya está Es ese top Aunque creo que Ahí va Mola mazo cuando muere A mi me ha salido en una caja No sé si pillármela Es que de Bran ya tengo el de la skin azul Que me gusta también bastante Pues sí, la de zombie mola un montón Coño, un susto En serio y me cunea Es que le tengo más quince Adiós Puto Bran Cuida, cuida, cuida Que está ese Juan y Kenen Hola, meto y se suelta Ya entraste, ya entró No sé Sí, ya entró Está ahí Recupera Mira, me parece que no me sale Ay, coño No tiene up, así Cuidado Gracias Blue me vendría bien Y a mí también Pero bueno A ver, dale sobrino Muy bien Muy bien, la agarraste Cuidado chicos Oh, buena Dios Dios ¿No murió? Ah, mira Pero le ha dejado Nos habéis pegado ahí todos Sí Ay Y murió Murió No me ha meto tanto aún Como para Yo sí Tengo más nada Así que me voy Pusar Bueno, quedaos en mi Pusar bot Yo estoy en top Vale No, pero papus Vale Vale, GG Bueno chicos La partida está facilita Así que nada Chicos Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme la queja de comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente Pero dejad el like Y adiós Chao Chao